Para mí la basura es como el petróleo, pero la verdad los que se lucran son otros. Porque la verdad nosotros les transportamos el material, se lo apartamos, se lo reciclamos para que no se contamine y a la final llegan a las chatarrerías y allá es donde le sacan la mayor ganancia de todo. Es real, ese trabajo funciona. Yo lo funciono, yo salgo de mi casa, llego acá a la chatarrería donde me prestan el zorro. En sí, lleva uno al momento para almorzar, se va uno a la zona de trabajo. El trabajo en sí es de noche, el trabajo acá es en las áreas de la noche y pues la opción de llegar a la casa es mínima. Porque pues igual toca la misma rutina, recoger el material y devolverse uno acá a la zona de bastos para poderlo otra vez comercializar. Termina uno la hora de trabajo tipo 12, 1 a la mañana. Ya se le hace uno difícil para el transporte, para transportar la carreta, para uno llegar a su casa. Toca uno volver hasta acá a bastos, esperar a que amanezca y abran las chatarrerías para poder vender el material. Y mirar si uno tiene la opción de volver a la casa o le toca a uno seguir la rutina de trabajo. Yo en sí me quedo cuatro días. ¿Por fuera de la casa? Por fuera de la casa, sí, sí. ¿Y en dónde duermo? Dentro de la carreta del zorro. ¿Cuál es su carreta? ¿Y ahí la acomoda para dormir? Sí, ahí se le acomoda el material. En sí buscó uno la acomodía como para uno medio poder descansar bien. ¿Y el baño? ¿Dónde encuentra baño para sus necesidades? Pues el baño acá en a bastos prestan el baño para uno bañarse. Pero yo por sí sí me quedo cuatro días, pues al segundo día me echo un baño. O tomo la opción de que si hay tiempo me subo hasta mi casa, me arreglo, me baño y vuelvo y bajo otra vez a seguir la hora. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en el barrio Ciudad Bolívar, en Paraíso. ¿Cuánto gana usted mensualmente con este oficio? Pues la verdad eso es relativo porque... ¿Se gana más de un salario mínimo mensual? No, no alcanzamos. ¿Medio salario? Yo creo que un poquito más. Yo en sí me estoy ganando 500, 600 mensuales. ¿Está afiliado a un administrador de riesgos profesional? No señor, no señor. O sea que si usted se corta, tiene un accidente haciendo su trabajo, ¿quién lo protege? ¿Quién lo asegura? No, ahí le toca a uno bantearse uno mismo y dar como busco a uno la solución para comer. ¿Y usted tiene EPS? No, yo tengo SISB no más. O sea que si se enferma y no puede ir a trabajar, ¿le pagan incapacidad? No señor, no. No, acá el sueldo se lo pone uno mismo. Acá lo que uno puede hacer en el día, rebuscarse, eso es lo que uno... con eso uno sobrevive. ¿Cómo se siente frente al apoyo del gobierno en SISB y de sus labores? Obvio, yo la verdad... Yo siento que el gobierno conmigo no ha tenido un apoyo laboral, económico. Yo por lo menos soy padre de dos niños, cabeza de hogar, yo vivo con ellos. A mí me quedan difíciles las cosas porque pues la verdad yo pago arriendo, la alimentación, la cuidada de los niños. O sea yo tengo un ritmo de vida grande y la verdad pues yo sobrevive de lo que me gano con el reciclaje. El gobierno no... por lo menos cuando estuvo la pandemia yo con ellos no recibí un mercado, no lo recibí. De parte del gobierno no recibí apoyo de nada. Busqué sí opciones pero de ningún lado lo escucharon a uno pues... ¿Y qué vivió la pandemia? Pues bendito Dios, me tocaba salir a trabajar. Arriesgarse uno pues por el bien de la familia de uno porque pues no había formas de recibir dinero de otras partes. ¿Y cuánto paga por el arriendo? Pues mi gasto del arriendo yo pago 300 mil pesos. Por lo que son con los dos niños que yo vivo. Y la alimentación, que ellos son pequeños, también toca tenerle sus cosas al día y todo. Hay veces yo a veces me he sentido, o sea, solo, sin apoyo de nadie. Yo lo único que le pido es a Dios es eso, que pronto el gobierno buscará en uno una acción para ayudarlo a uno. Porque pues la verdad, ese trabajo es de admirar porque nosotros le ayudamos al planeta para que no se contamine. Si lo que no es visto, no es visto tampoco por la gente. Es berracoso, entre dos berracos. ¿Usted tiene alguna oportunidad de adquirir un crédito de vivienda con su trabajo? Pues la verdad, no he escuchado nada de eso. ¿Usted tiene la opción de salir de vacaciones? Pues la verdad no, ahorita no, con la situación estamos no. Es berracoso. ¿Usted tiene la opción de estudiar? Tampoco porque el tiempo no me da para, o sea, no se me presta para poderlo hacer. ¿Cuáles son los peligros que hay en la calle con nosotros? Uy, la verdad, hay muchos. De pronto a personas que no sé con sus cinco sentidos, que de pronto no les guste la forma de nuestro trabajo. Hay muchas formas. Los carros. Porque la verdad, uno transita por muchas avenidas y los carros a veces no les respetan a uno. Y a ellos se les hace fácil echarle el carro por encima a las personas. Y digo que no debería ser así porque, pues uno antes, digo que antes la gente debería estar, uno agradecía con nosotros. Porque por nosotros es que el planeta tampoco está tan odio. Pues yo creo que el gobierno debería, como le digo yo, organizar en las casas, en el área de reciclaje. Es decir, darnos la oportunidad a nosotros de tener un apoyo económico de ellos, ya que, pues, como la gente sabe, uno es el que les colabora para que el medio ambiente funcione bien o haya contaminación ni nada. O sea, que le valoraran aún el trabajo de uno. Eso es lo que yo creo que para yo poder tenerle algo de estabilidad a mis hijos, sería que el gobierno se diera cuenta y valorar el trabajo de uno. Para mí sería bueno que organizaran, bueno, estas personas van a estar en tal punto, la gente tiene que sacarle el reciclaje a esas personas que se dejen ver con su carnet, que verdad es reciclador de oficio. Para mí sería algo, o sea, algo, bueno, que tuviéramos puntos estratégicos cada uno de los recicladores para, sí, no, que no hubiera tanta competencia y que desmantelaran a los recicladores que no lo son. Que no lo son porque, pues, para reciclar usted no necesita tener un carnet ni eso. Eso es salir usted a la calle y buscar las bolsas y buscar el material. O sea, pues, yo digo que más de una persona está quitando la oportunidad a nosotros, que la verdad le servimos al país de poder salir adelante. O sea, algo me enseñó mis padres, que uno no tiene que, sí, obvio que ahí toca uno pensar en el más adelante, pero, pues, yo me he tratado de llevar mi vida a ese en el momento. Vivir lo que me toca vivir, tratar de hacer las cosas correctamente en el día, transcurso mi camino y esperar el día mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!